Ahí está ya, ya mero acabamos la pinche oficina que empezamos ese rato a la mañana. Ya hasta las pinches lámparas, un poquito de volada. Mira el pintor, anda bien, anda en chinga. Como si los traigo bien amasados estos vatos, aprios. Ya lo último que nos queda es el tallo y la pintura, pero ahí vamos. Mira, tres en el tallo. ¿Qué están las cucharitas? Ándale, 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 ándale. Un saludo para el que tomo, dile. Un saludo para Nacho, el churchis, el que tomo. Mírense las pilas, hijita. Dile que lo tuvimos que reemplazar con dos talleres. ¡Yo le rato de pegueros! El meño ya se cansó, ¿dónde anda meño? El meño, el meño. El meño se dedicó a la carpeta, mira. Una carpeta de 100. Yo puse todos los gabinetes. ¡Volvete a la cámara, Tabo! Apártame tus gallicas, apártame la bolsa. ¡Támonos de noche! Yo me encargue de todos los gabinetes y las puertas. Y las luces, mira. Las luces que ponerte. Las luces, mira. Allá está la lija. Allí, mira. Mira, meño. Meño, 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 meño. Ya acabaste de poner la carpeta, meño. Meño, puse la carpeta, dile. Ahí está la cosa del... El camón. Acabamos las paredes con la mano Hasta una chalana traemos Hasta allá la traemos limpiando, tirando basura Ya lo único que nos falta es el tallo, si ya acabaste con la carpeta Para las 6 de la tarde ya están listas para entregárselas al dueño Vámonos al lonche, mucho trabajo Sí, vámonos ya, va a echar más panza No se nota todavía Gracias por ver el video Gracias.